¿Qué pasa si el primer contacto con la familia es telefónico? Si este primer contacto con la familia es telefónico, a veces llega el chico o la chica, baja del autobús, llega a casa, se desahoga con la madre o con el padre, que abre la puerta, inmediatamente el padre y la madre llama al centro en unas condiciones de bastante excitación emocional, por decirlo suave. Tenemos que estar ahí pendientes, predispuestos a aguantar el chaparrón, hablaremos con calma, entiendo que se sienta que esté así, aguantar los silencios, mantener la calma. En un caso concreto, podemos decirle que si sigue usted hablando así es difícil que nos entendamos y deberíamos hablar en otro momento, pero colgar el teléfono sin más no es una buena idea. Si somos nosotros quienes llamamos, preguntarle si es buen momento o si no, que nos diga cuándo podemos volver a llamar por teléfono y también preguntar si está presente el menor. Es importante para invitarle a que se coloque en un lugar donde el menor no pueda escuchar la conversación. Si la entrevista, como debería ser siempre, es presencial y se hace en el centro, vamos a disponer de un sitio adecuado en el que no nos interrumpan, en el que estemos cómodamente. Es importante tener previsto una botella de agua o un vaso de agua y como sugerencia un paquete de clines o un, porque es fácil en este momento, pues haya llanto. No comenzar cuando llegan. Por el pasillo podemos ir preguntando otro tipo de cosas, hablando del tiempo y comenzar el tema de la entrevista en el lugar donde va a ser la entrevista. Comenzar con puntualidad. En el centro pasan muchas cosas, muchas son inesperadas, pero tenemos una familia a la que hemos citado. A nosotros nos incumimos a la entrevista porque es delicada. Si tardamos en recibirlos y no les decimos la razón, van a generar una mala entrada en la reunión que conviene que no sea así. En caso de que haya más de una persona atendiendo a la familia, debemos de presentarnos y decir un poquito por qué estamos ahí todos, si es el orientador o quién pueda ser para apoyarnos. Les vamos a decir, por supuesto, que todos los datos relativos tanto a su hijo o su hija como al resto de alumnos deben ser tratados con absoluta confidencialidad. Hay una ley de protección de datos que así nos lo exige y que deben de salir de esta reunión con la idea clara de que han comunicado al centro la información que tienen, de que el centro va a actuar y de que de manera inmediata va a poner medidas de supervisión y protección. Mañana mi hijo o mi hija va a estar protegido y supervisado. ¿Tiene una persona y un lugar al que acudir en caso de que necesite desahogarse, estar tranquilo o simplemente hablar con una persona? En caso de que ya se hayan puesto las medidas, se informará de cuáles son y se les preguntará si creen que se puede hacer algo más. Agradeceremos siempre su presencia y la colaboración. Cuestiones a evitar. Una situación física en la que parezca que la mesa, como en este caso es una barrera que deseamos mantener, una distancia excesiva, emocional, con la familia. Cuidar con el lenguaje corporal que no dé tampoco esa impresión. Que no parezca que no queremos estar ahí, que nos los queremos quitar de encima, evitar ese tipo de mensajes. Como la situación de acoso la vivimos tanto las familias como los docentes, como una situación de fracaso, nuestra propia obligación de preservar la seguridad y el bienestar de nuestros hijos o de nuestros alumnos, a veces pasamos por esa primera fase de negación. Tenemos que ser muy cuidadosos de que la familia no perciba eso, sino que perciba que escuchamos la situación y que no la negamos. Tampoco decimos que exista, pero vamos a convenir con la posibilidad. Es posible que exista, lo que sí que es cierto es que ahora mismo ustedes están sufriendo y su hijo también. Que no piensen que no se va a hacer nada y que no se está haciendo tampoco. Vamos a evitar frases que a veces de manera coloquial han caído en nuestro discurso emocional. Es que su hijo es muy sensible, es que salta por todo, es que es normal que le cueste abastarse. Ese tipo de frases no conducen a ningún desarrollo positivo de la reunión. Y cuando decimos lo que pasa fuera del centro no es cosa nuestra, no es cierto, porque luego en el centro también genera mala relación entre los chicos y las chicas y nos afecta a todos. Para finalizar, vamos a documentar la reunión, dejaremos registrado quién y cuándo nos hemos reunido, qué acuerdos hemos tomado, cuándo hemos quedado para tener un posterior contacto. Debe quedar asegurado que va a haber una continuidad de atención a estas familias, quién la va a hacer y con qué frecuencia y con qué medio. Gracias.